Viene la Semana Santa y esperamos una derrama económica de 7.285 millones de pesos por las actividades, especialmente por el consumo en los establecimientos en Semana Santa. Y termino diciendo que hay buena actividad económica en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la que tiene más trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso habla de su fuerza, de su potencia económica y son los trabajadores con el nivel salarial más alto, promedio, de todo el país. Vamos a seguir trabajando para darle vida a nuestra Ciudad de México, vida cultural, vida social, vida económica, como sucede en estos periodos. Reitero mi llamado a los habitantes de la Ciudad de México a no derrochar el agua en estos días de Semana Santa, particularmente durante el Sábado de Gloria. Se pueden llevar a cabo las festividades sin necesidad de derrochar y desperdiciar el vital líquido. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde.